Hola, ¿qué tal? Pues muy buenos días, tardes o noches a todas y a todos que están viendo este video en el cual vamos a trabajar el tercer círculo de la propuesta místico-fenomenológica de Javier Meloni en su libro Perspectivas del Absoluto, que es el que hemos venido trabajando ya en varias sesiones anteriores. Hemos trabajado ya el prólogo, la introducción, donde estuvimos abordando la propuesta y la metodología desde la cual Javier Meloni nos está proponiendo el estudio del fenómeno religioso, del fenómeno místico, digamos, aterrizando en ciertas religiones concretas, que son las tradiciones aborígenes, así las llama él, el judaísmo, cristianismo, islam, los hinduismos o el hinduismo, budismo y el taoísmo, ¿no? Y hemos trabajado, él nos propone un mandala, un círculo, en donde hay por lo menos tres círculos y un centro. El círculo, el círculo exterior, digamos, va acercándose hacia el absoluto, su propio absoluto, en su propio camino, haciendo que no sea indiferente la parte de lo concreto, ¿no? Que es el primer círculo, el segundo, como ya lo vimos, esto es la parte imaginal, arquetípica, y ahora vamos a ver el tercer círculo, que es el que está más cerca del centro. Les invitamos a que sigan, pues, los videos anteriores, no voy aquí a hacer una recuperación de lo ya abordado, sino más bien justamente ir al grano en este tercer círculo. Y si quieren ustedes profundizar en los círculos anteriores, pues, les invito a que vayan directamente a los videos que ya tenemos aquí en el blog Amanecer, y que hemos estado caminando con un grupo de lectura, ¿no? Y que hemos estado discutiéndolo, como muchos, pues, de las cosas que aquí estamos compartiendo también en el blog Amanecer. Y, pues, bien, en ese sentido quisiera también comentar algo que me ha llamado mucho la atención, y es que incluso en el propio libro Meloni, este tercer círculo, que ciertamente uno podría interpretar que ya es casi casi la, bueno, es ya la puerta al centro, ese centro que cada una de las tradiciones espirituales, según Javier Meloni, tradiciones religiosas, va a ir experimentando desde su manifestación particular, uno pensaría que se le dedicara mucho tiempo, ¿no? Porque, por la importancia de este tercer círculo. Y lo cierto es que es mucho más corto el texto dedicado a este tercer círculo, por lo menos comparándolo con el segundo, ¿no? Que fue mucho más complejo, muchos símbolos, muchas reflexiones, citas de autores, etcétera. Y personalmente creo que va más allá del hecho de que en el segundo círculo abordó a Carl Jung y a otros personajes, sino el hecho de que conforme nos vayamos acercando al centro de las distintas tradiciones, también las palabras van quedando cada vez más cortas. Esa es por lo menos mi experiencia, y siento que en ese sentido se refleja un poco en el libro, y voy a intentar reflejarlo también en mi exposición. Las sesiones anteriores, pues me extendía lo que yo consideraba necesario para poder brindar elementos, y aún así generales, no estudiar con lupa ni exponer la totalidad de lo que Javier Meloni comparte en este bello y complejo libro al mismo tiempo, sino que también intentaré irme directamente a lo más importante, sabiendo que lo más importante no puede expresarse. Y en ese sentido, pues, les invito básicamente a que comencemos. Voy a compartir pantalla, no solamente aquí preparando las cuestiones tecnológicas, que como siempre son lo que nos posibilita, pero también nuestras peor pesadillas a veces. Estamos entonces en el tercer círculo, subtitulado expresiones de la totalidad de la manifestación. Bueno, ya estamos ante la manifestación en su sentido más pleno de cada una de las distintas tradiciones religiosas y espirituales. Empecemos con un poco de el... Antes de entrar a cada una de las tradiciones, empecemos con esto. Esto, lo que corresponde al tercer círculo es la manifestación antes de lo inmanifestado, dice Javier Meloni. En ese sentido, estamos todavía en el ámbito de la manifestación. En otra palabra, todavía estamos en los contornos de las figuras y las imágenes, pero cada vez estas figuras y imágenes son más abarcantes, más sutiles al mismo tiempo. No estamos en lo más burdo, que fue el primer círculo, en donde tal cual son las concreciones históricas, la propia genealogía de cada una de las tradiciones, etcétera. Las enseñanzas en el sentido más concreto, como los libros sagrados, etcétera. Sino que aquí estamos todavía ante manifestaciones, pero más sutiles en ese sentido, pero al mismo tiempo mucho más abarcantes. En el sentido de que, como lo veremos a continuación, cada una de estas manifestaciones, en cada una de las tradiciones, es allí donde, digamos, a donde se apunta lo que se quiere alcanzar, lo que se quiere vivir, y que al mismo tiempo lo abarca todo desde un inicio. En ese sentido, no estamos todavía en el centro, donde no hay forma, donde no hay imagen, pero tampoco estamos en las periferias del círculo. Cito a Meloni, en este tercer círculo, el nombre o rostro de cada tradición alcanza su mayor expansión y adquiere amplitudes cósmicas y metacósmicas, abarcando todo el ámbito de lo revelado. Es básicamente lo que acabo de decir antes. Y en esto podemos seguir con otra cita de Meloni que dice Los tránsitos de círculo a círculo, del primero al segundo, del segundo al tercero y del tercero al centro, no son precisos y se superponen. Los límites avanzan y retroceden entrelazándose mutuamente. ¿A qué se está refiriendo? Pues bien, yo aquí les voy a compartir una imagen que para mí ejemplifica esto de alguna manera. Y es el juego de serpientes y escaleras que me imagino todas y todos conocen y han jugado una vez en su vida. Es este juego en donde uno puede subir, pero más bien uno va lanzando los dados y puede ir avanzando de manera normal, digamos, el número de dado que te salga. Si te sale cinco, avanza cinco casillas. Y si en una de estas casillas resulta que te toca una escalera, subes a esa escalera hasta donde te toque, ¿no? Sin embargo, también están las serpientes y si te toca una serpiente, eso te baja, ¿no? Hacia una casilla inferior antes de llegar a la cúspide del juego, ¿no? Y si se dan cuenta o si se acuerdan casi siempre una o dos casillas, la penúltima y la antepenúltima casilla antes de ganar, hay una serpiente a fuerzas, ¿no? Y te caes. Pues bien, este juego para mí es como un símbolo de lo que está diciendo Melón, que para mí es una advertencia de que no entendamos, así como no hay que entender, por ejemplo, las siete moradas de Santa Teresa en un esquema literal de cómo se habla, que ya estoy en la tercera morada y ya la próxima semana tomo un curso y ya voy a subir a la cuarta. No, tampoco así se trata con estos círculos porque, digamos, el paso entre los círculos se puede dar de distintas maneras, no son precisos, a veces los círculos se superponen, están presentes los tres en uno solo y los límites pues avanzan y retroceden, como dice Meloni, entrelazándose mutuamente, ¿no? Entonces aquí no es una cuestión de qué nivel estoy ni nada por el estilo, sino que está todo entrecruzado y muy revuelto, pero nos ayuda a entender esta distinción como nos está proponiendo Javier Meloni. Podemos entenderlo en términos creacionistas. El primero y el segundo círculo vendrían siendo la creación y el tercer círculo y el centro, el creador. Pero si lo proponemos o lo hablamos en términos no creacionistas, entonces más bien estaríamos hablando del centro y parte del tercer círculo como el uno primordial y el resto, densificaciones o transparentizaciones, no sé cómo llamarle, de ese uno primordial, ¿no? Entonces ya no serían tal cual como un creador, sino como emanaciones, densificaciones de ese uno primordial. Comencemos entonces con nuestras tradiciones aborígenes, como lo hemos estado haciendo. Ya veníamos diciendo desde hace sesiones anteriores que el epicentro de las tradiciones de los pueblos originarios es la Madre Tierra, la Pachamama. Existen muchos nombres para nombrarla, pero aquí nos habla Javier Meloni que justamente ya en este círculo, aquí lo que está de fondo es la noción. Muchas veces aparece como solamente madre, a veces aparece como padre, a veces aparece como padre-madre justamente en esa creación, en ese dar a luz. Y siempre es quien sostiene el universo y la creación, ¿no? Quien la reproduce. La produce y la reproduce. En ese sentido, yo aquí rescato, por ejemplo, ¿no? El símbolo de Quetzalcóatl, que es la imagen que se tiene arriba, que es la serpiente emplumada, ¿no? Para quienes no sean de México o no conozcan esta tradición, bueno, Quetzalcóatl no es un dios, ¿no? Eso es importante subrayarlo, es un símbolo filosófico y es la serpiente emplumada y es la unión de dos palabras, Quetzal, que significa lo bello, lo hermoso, lo magnífico, pero que también es un ave, ¿no? Y vuela y está en los cielos, y Coatl, que en náhuatl significa serpiente. Entonces, la unión entre la serpiente y el Quetzal simboliza y significa filosóficamente la unión entre la materia y el espíritu, ¿no? Y esto es muy importante y es la experiencia, es la apuesta de las tradiciones del Abdayala, del Anáhuac, del Tahuantinsuyo en Perú y Bolivia, etcétera, que es justamente esta unidad, esta armonización entre el mundo de los espíritus y el mundo concreto, porque en esa armonización encontramos ya la plenitud de lo que somos y de lo que es el mundo, el universo, la tierra, etcétera, ¿no? Y vivir en esa armonía. Eso es el tercer círculo, que también aparece como héroe civilizatorio, lo menciona Meloni y pone algunos ejemplos. Yo aquí quiero recuperar, bueno, y dice que este héroe civilizatorio muchas veces aparece en las tradiciones como el que ordena el primer mundo, ya sea porque este primer mundo, y esto ya lo sumo yo, es el primero primero, ¿no?, de la creación, o porque hay una destrucción de un mundo y surge uno nuevo. Y esto es muy común, ¿no? Repito, esto no aparece en el texto de Meloni, pero aquí yo meto un poco de mi cosecha, porque como lo he dicho en otras ocasiones, creo que se queda un poco corto en el libro la exposición de estas tradiciones y que cada una de estas tradiciones es muy distinta, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en el mundo maya se habla de los cinco soles y cada sol, pues, es un fin del mundo y cada mundo termina. Algunos han terminado con agua, con fuego, y estamos ya finalizando un sol, el quinto sol, y entonces, digamos, que son estos procesos, ¿no? También cíclicos de vida y muerte, que parte de lo esencial, como les decía, es la significación del Quetzalcóatl, que es una suerte de no dualidad, pero no necesariamente la no dualidad que últimamente se ha puesto de moda y que también aparece mucho en Javier Meloni, que es su propuesta, ¿no? La no dualidad mesoamericana o más bien anahuaca, del anahuac, Anahuac es el territorio, ¿no?, de nuestro continente, o el Abdayara también, el Abdaya Anahuac, dice un estudioso de esto que se llama Guillermo Marín, se lo recomiendo mucho, Milpamérica, ¿no? He escuchado hoy con compañeras y compañeros de los pueblos, los territorios de los pueblos originarios, también le han llamado Milpamérica, ¿no? Como la milpa, el maíz, lo que une a todo este pueblo, escuchar también el símbolo de Quetzalcóatl como esta dualidad que es dual, ¿no? Es una dualidad sagrada, pero es complementaria y asimétrica, ¿no? O disimétrica. Es decir, como dicen las y los zapatistas, somos iguales porque somos diferentes. Entonces, el símbolo de Quetzalcóatl, eso es lo que significa y también significa, por ejemplo, o a eso va nociones como esa adentro, esa afuera, como esa arriba, esa abajo, esa complementariedad que distingue, pero que la distinción no es una separación radical, sino que es la posibilidad de la relación y de la complementariedad, hombre-mujer, noche-día, vida-muerte, ¿no? Entonces, esos ciclos, ¿no? Son los que están constantemente presentes en estas experiencias y está presente en el símbolo de Quetzalcóatl. Y en estos ciclos de vida y muerte, ¿no? Que están siempre presentes, uno de estos mitos, de estas narraciones simbólicas, originarias de un pueblo, por ejemplo, el pueblo wixaritari o el pueblo huichol, llamado, llamado huichol, que su nombre son los wixaricas, el pueblo huicharitari, es que hubo un diluvio y es bien curioso ver cómo hay muchas narraciones del diluvio, no solamente el de Noé en la Biblia, sino también el de Gilgamesh, ¿no? En la epopeya de Gilgamesh en Mesopotamia. Bueno, aquí en América, el pueblo huicharitari tiene su propia narración del diluvio, que es la imagen que yo pongo aquí abajo, que es cómo hay un diluvio, todo se llena de agua, está ahí representado, no por el garrafón que se puede ver, abajo, sino pues por el lado derecho se puede ver una nube, está un pedazo de la luna y el mar, ¿no? Al lado izquierdo, hay el arco iris, una ave, y al lado como una suerte, ahí habría que hacer interpretación, puede ser un dios o una divinidad que está lanzando la lluvia o también puede ser alguien que está recuperando la tierra y si se dan cuenta arriba, pues hay un hombre en un barco con una perrita y justamente la tradición lo que cuenta es que fueron los sobrevivientes, la perrita se convierte en una mujer y vuelven a poblar el mundo y lo encallan en el punto sagrado de los Wiharitari que es al sur en el lago de Chapala, en la isla de los Alacranes, ahí está la fuente, el centro ceremonial del sur de los cuatro puntos que tienen el pueblo Wiharitari que es uno del norte, uno del sur, este y oeste, y el famoso del este es Birikuta, donde se consigue, donde van a la cacería del peyote, a la recolección del peyote de este pueblo Wiharitari. Pues bien, son ejemplos de esta profundidad de cómo se va a experimentar en las tradiciones. Vamos ahora con el judaísmo. Para mí, pues la imagen que más me mueve es el de la zarza ardiente, que la menciona Meloni, así como también menciona Yahvé, ese nombre que es un no nombre de cierta manera, porque es un nombre que supuestamente, digamos, Yahvé, hay que quitarle las vocales, se vuelve algo impronunciable y como todo el mundo sabe, pues los judíos, las judías no pronuncian ese nombre cuando incluso se lee la Torah en voz alta. Entonces, es un nombre que al mismo tiempo es un no nombre. Y en ese sentido es este intersticio entre el tercer círculo que todavía es lo manifiesto pero en su nivel más abarcante y profundo y el centro, lo sin nombre. Como les decía la Shekinah, esta manifestación que es de sabiduría, así como la zarza ardiente, como un ejemplo de esta transmisión y de esta experiencia. y el Adán Cadmón, ¿no? Adán, Adán y Eva, ese Adán, pero convertido ahora a nivel cabalístico como un arquetipo cósmico de lo humano, ¿no? Que lo engloba todo. Entonces, Adán Cadmón no es el Adán de Adán y Eva, sino que es justamente lo humano pero como un arquetípico cósmico, ¿no? Y es allí pues donde se experimenta a profundidad el tercer círculo del judaísmo. En el cristianismo, ¿no? Se diría Cristo, ¿no? Y aquí es justamente un poco el paso tanto a niveles de interpretaciones de Jesús, ¿no? Pasamos de un Jesús histórico en el en el en el círculo exterior a un Jesús ya de los milagros, un Jesús de la fe, pero sobre todo ya en el tercer círculo es el Jesús de la ascensión y Pentecostés. Ya no solamente es la experiencia sino que ya es el Jesús cósmico, el Cristo cósmico o el Logos preexistente que se refiere pues obviamente al evangelio de Juan al principio, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo se hizo carne, ¿no? Es ese verbo, la experimentación de ese verbo entrar en relación con ese verbo que es Cristo, Cristo Jesús en su sentido más cósmico, ¿no? Que en otras palabras sería ya la segunda persona de la Trinidad y llegamos a ella a través del conocimiento interno de Ignacio de Loyola de Jesús, ¿no? Conociendo a Jesús conocemos al Hijo y conociendo al Hijo como segunda persona de la Trinidad conocemos al Padre en comunión con el Espíritu Santo, ¿no? Cito a Meloni, el pistoma cristiano reconoce en Cristo la plenitud del encuentro de lo divino con lo humano sin quedarse a medio camino y esto es importante, ¿no? Es, eso es el foco de la experiencia cristiana como diría San Juan de la Cruz, ¿no? Y Dios se hizo hombre y el hombre Dios sería. Es el encuentro entre lo humano y lo divino lo que manifiesta esa encarnación de Dios, del Dios carne, hecho carne, y esa plenitud del encuentro no es una caída ni es algo incompleto, sino que justamente ese encuentro entre lo humano y lo divino es esta experiencia crística. Hay otras maneras en que, o digamos, facetas o manifestaciones, los nombres divinos, ¿no? Los muchos nombres o la repetición del nombre de Jesús que tiene que ver con el conocimiento de su persona profunda y incluso ya al Cristo cósmico en donde podemos nombrar al propio Telar de Chardain con su noción del Cristo cósmico entendiendo la propia creación y la segunda persona como la manifestación material, o sea, el Hijo siendo el mundo, ¿no? La vida, la vida misma, ¿no? En comunión a partir del Espíritu Santo con Dios Padre Madre, ¿no? Por eso hablaría de eso. En el Islam lo que tenemos es el mismo Corán que estaba ya en las versiones en los círculos anteriores así como Muhammad la pasa con él el profeta del Islam pero aquí ya con este con alcanzar el tercer círculo hablamos del Corán como el libro eterno ya no es el Corán histórico o un Corán en particular el Corán que yo tengo por ejemplo o cualquier otro Corán sino el Corán en tanto libro eterno, ¿no? De donde viene el Corán dictado a Muhammad pero también está Muhammad como el arquetipo de la naturaleza humana no únicamente de todos los profetas ¿no? Muhammad como el sello de los profetas y todos los profetas son forman parte del arquetipo de Muhammad sino también la naturaleza humana misma ¿no? El Adam el Adam Kadmon ¿no? De la Kabbalah el Cristo ¿no? Cósmico encarnado del cristianismo y bueno está también aquí la repetición de los nombres de Allah en sus múltiples digamos pues sí los tantos nombres de Allah ¿no? Esa repetición de los nombres y algo que me gustó mucho ¿no? de este capítulo fue hablar del Dios patético pero entendido el Dios patético como es el patos ¿no? La pasión el Dios que anhela manifestarse y se manifiesta en el mundo en la creación y al mismo tiempo esta creación anhela regresar a sí mismo ¿no? al propio Dios entendiendo por lo tanto que Dios es también ¿no? o sea es este doble deseo en donde esta simpatética esta simpatía el patos conjunto es la unión mística pero no es la unión entendido en términos más cristianos o judíos del encuentro sino que es justamente una noción más de esta manifestación de Allah de lo divino que se desea manifestarse es como yo lo veo como las olas del mar ¿no? y que regresa en este deseo de regresar sin nunca haberse zafado del mar pero al mismo tiempo sí en una experiencia de ida y vuelta ¿no? después tendríamos a los hinduismos los distintos hinduismos o el hinduismo y aquí yo pongo la imagen que la cita la va a citar a ver Meloni que es justamente la escena del Bhagavad Gita libro sagrado parte del Mahabharata en donde Arjuna le pide a Krishna que se manifieste en todo su esplendor y entonces allí Krishna se manifiesta por todo su esplendor y lo hace por algunos versículos finalmente Arjuna le pide que deje de hacerlo porque ya no puede soportar esa magnitud de la manifestación ¿no? es como si Dios se manifestara plenamente en todos sus rostros presente absolutamente en todo con todas sus bocas con todos sus ojos ¿no? que son símbolos de experimentar la experiencia total de la manifestación de lo divino que como dice la Biblia regresándolo es insoportable ¿no? no se puede soportar por completo y es lo que vemos también en Arjuna ¿no? en el caso del hinduismo no hay un solo no es que haya muchos centros sino que son distintos senderos para un mismo centro que comparten dos dimensiones el Ishwara que es el origen de todas las manifestaciones y dependiendo cada una de las tradiciones se le llama o sea puede ser Brahman puede ser Shiva puede ser una de las manifestaciones de Vishnu que por ejemplo para los Vaishnavas será Vishnu y sobre todo Krishna ¿no? ya Krishna como esta encarnación o el avatar de Vishnu ¿no? pero así cada una de estas tradiciones dentro del hinduismo tendrá su propio Ishwara nombrado distinto pero jugando ese mismo rol de la divinidad manifestada que cubre todo el campo de lo real ¿no? como esta experiencia de Krishna manifestándose y el otro es el Purush que es el hombre primordial ¿no? que tiene este equivalente ¿no? al Adam Kadmon al Cristo cósmico a Muhammad como arquetipo de la humanidad pues este Purush que es el aspecto no solo es el hombre primordial sino el aspecto personal de toda la realidad ¿no? aquí cita a Raymond Parker y aquí nos nos sume o nos suma la reflexión de que los sacrificios ya en este nivel no son solamente cúlticos sino que también son interiores porque hay una transmutación de lo más hondo de la persona que está viviendo este capital vámonos al budismo aquí les puse ya los tres kayas ¿no? estábamos hablando de los tres cuerpos del Buda como se corresponden dice Meloni casi perfectamente con los tres círculos que le está proponiendo y ya hemos visto los otros dos kayas los otros dos cuerpos del Buda que son estos tres que están aquí manifestados y pues está también digamos el último que es el dharmakaya el tercero y es justamente el cuerpo perfecto ¿no? la naturaleza perfecta y completa del Buda que se alcanza con la iluminación estamos ya en el satori en la iluminación en la naturaleza budica y este dharmakaya no es un ser separado ¿no? como si sucedía aparentemente por ejemplo con los bodhisattvas en el segundo círculo o con Siddhartha Gautama Siddhartha Gautama en el círculo del Buda histórico era un sujeto histórico Siddhartha Gautama un príncipe con una historia ¿no? en el segundo círculo los bodhisattvas seres iluminados también son seres a quien se le puede entrar en relación etcétera etcétera pero finalmente ya el dharmakaya es digamos la profundidad luminosa e invisible de todo en todo dice Meloni ¿no? no es un ser no es dios buda ¿no? sino es justamente la naturaleza budica que lo permea todo y en realidad es lo que hay finalmente entramos al taoísmo ¿no? el último de estas tradiciones que que nos comparte Javier Meloni y aquí él nos va a compartir el chi primordial ¿no? que es la energía vital en su origen ¿no? en su nivel más original y la polaridad del yin-yang ¿no? que es justamente esta polaridad que aquí no va a estar como en el segundo en círculos anteriores en donde el yin es una cosa y el yang otra sino que aquí se conjuntan para crear este dinamismo de cautización habla ¿no? de fuerzas centrípetas que sería el yin femenino y centrífugas yang masculino y esta esta fuerza centrífuga es el chi primordial y es lo que va a manifestarlo todo ¿no? citando a Javier Meloni dice constante el constante retorno al caos primordial imagen de la unidad indistinta a partir de la cual se expandió el mundo ¿no? es esta experiencia llegar a este tercer círculo es lo más expansivo abarcador en la tradición del taoismo eso sería el tao ¿no? o mejor dicho o sea sería ya ese ese tercer círculo que ya está ahí rayando el tao y finalmente pues hacemos la siguiente recapitulación ¿no? dame un segundo para tomar agua y refrescar un poco la garganta y ¿qué vamos a recapitular? bien lo siguiente nos quedamos con con estas digamos cuestiones para reflexionar después de haber visto en el libro porque la invitación es que ustedes lo lean repito yo estoy dando lo más esencial de cada una de los apartados pero no los estoy agotando sino que es para que ustedes lean directamente cada religión encuentra aquí lo más sublime de su expresión y la concentración de su saber y su sabor o sea el tercer círculo para Javier Meloni según el esquema que nos está proponiendo es el meollo del asunto de cada una de las tradiciones espirituales y religiosas de la humanidad y que por lo tanto cada una de estas tradiciones y las personas que lo viven lo experimentan y lo consideran como un único vehículo que es irrenunciable es absoluto inconfundible e intercambiable esto rompe con nociones de cierta filosofía pluralista de las religiones que considera que al final el absoluto es uno solo y que por lo tanto es irrelevante cual camino sigas porque por lo tanto todos los caminos llegan a Roma como solía decirse pues bien Meloni si bien si manifiesta todavía que el centro es uno no considera que sea irrelevante porque no es la experiencia de las personas que viven las tradiciones la experiencia de una persona que vive por ejemplo una profunda experiencia cristiana va a identificar la persona de Jesucristo con esa experiencia y va a tener un lenguaje y una manera de aproximarse al centro que es la cristiana y para él no es lo mismo para ella no es lo mismo que de pronto le quites a Jesús y le pongas al Buda o le pongas a Confucio o le pongas a Tara una de las digamos imágenes arquetípicas del budismo o la diosa Kali y que de pronto se lo pongas en lugar de a Jesús y viceversa alguien que ha vivido la tradición de los pueblos originarios y de ahí viene toda por ejemplo la polémica en torno a la Virgen de Guadalupe que si bien o es imposición de los españoles tratando de utilizar el lenguaje de las comunidades o son los propios indígenas quienes reinterpretan un símbolo que ciertamente se les imponía tomándolo y diciéndolo pues bueno le ponemos nuestro color y tanto estás ¿no? haciendo lo nuestro hay estas cosas ¿no? y estas son importantes ¿no? pero lo que quiero subrayar que nos dice Meloni es la experiencia por lo menos fenomenológicamente es que las personas consideran su propio camino como el vehículo que los llevó allí y que por lo tanto es irrenunciable o no se puede confundir ni intercambiar simplemente como si fueran tarjetas de conexión ¿no? esto no significa la cerrazón ¿no? y Meloni lo subraya profundamente porque es el objetivo y ya nos había dicho desde o sea el objetivo es superar esa cerrazón en aras de un diálogo interreligioso más profundo y fecundo ¿no? y ya nos había anunciado que a medida en que se acercaba al centro las tradiciones iban siendo cada vez más abiertas y ciertamente ¿no? así ha sido hasta el momento en este caminar que hemos hecho del libro pero si es importante también recuperar lo inconfundible intercambiable de cada una de las tradiciones lo cual no significa ¿no? o sea que si hay que distinguir la inagotable capacidad de manifestación del absoluto del modo particular que se manifiesta porque ahí está el problema ¿no? una cosa es asumir mi camino como intercambiable porque es aquel que me ha llevado donde estoy y sin ese camino no podría yo entender mi experiencia mi vivencia espiritual mística o como le quieran llamar religiosa pero tampoco pero al llegar ya a este tercer círculo ya tendría que haber una conciencia interpreto yo que mi propio camino no agota al misterio ¿no? no lo agota porque justamente entre más voy profundizando en el misterio más me doy cuenta de que lo voy conociendo más pero también de que lo más lo desconozco ¿no? y en ese sentido es la distinción que nos propone Javier Meloni ¿no? entre distinguir la inagotable capacidad de manifestación del absoluto del modo particular en que se manifiesta en otras palabras el misterio no agota no se agota en sus concreciones al contrario se hace cada vez más profundo pero tampoco son intercambiables ¿no? está este juego en ese sentido cada manifestación es plena no es parcial ¿no? esto es importantísimo es salirse repito de estas filosofías del pluralismo religioso en donde consideran que lo importante es este absoluto este centro ¿no? y todas las manifestaciones son eso manifestaciones parciales que pasan a un segundo plano y que por lo tanto perfectamente podrías pasarte a otro camino espiritual y llegar al mismo centro para Meloni no es así por lo menos hasta donde yo comprendo e interpreto lo que nos está proponiendo es sí aceptar que todo viene del centro pero que los caminos también son parte del centro y que llegamos a ese centro siempre por un camino el cual se vuelve parte también del centro ¿no? porque tampoco habría centro sin ese camino y por lo tanto cada manifestación es plena aquí yo me acuerdo de un diálogo interligioso que tuvimos en donde un imán que lamentablemente falleció recientemente por COVID él nos decía el Islam no necesita ninguna otra tradición porque el Islam es pleno y eso algunos lo podrían considerar como como un etnocentrismo o soberbia y por supuesto que no o sea lo que quería subrayar este imán era justamente esto que le estoy tratando de transmitir y que creo que es el argumento de Meloni cada manifestación del absoluto es plena pero no agota al absoluto o sea el Islam es pleno o sea caminando el Islam llegarás al centro caminando el cristianismo las tradiciones de los pueblos etcétera pero no son intercambiables si fueran intercambiables significa que son parciales que son confundibles que no importa que los que hagas esto o aquello tampoco es una apología al purismo ¿no? y no a la defensa o a la mutua afectación lo hemos dicho ya muchas veces personalmente y muchas personas en occidente por ejemplo que vivimos el camino cristiano de alguna manera o o el seguimiento a Jesús más en mi caso no podríamos comprender ese ese camino de seguimiento a Jesús sin el budismo por ejemplo que nos ha enseñado la importancia del silencio y después haber encontrado el silencio en la amistad cristiana que fue mi mi caso ¿no? mi historia fue primero conocerlo en el budismo y en los pueblos indígenas y después llegar al cristianismo a mi propia tradición y decir mira aquí está ¿no? en ese sentido se me hace como importante hacer esta aclaración ¿no? si hay fecundación pero eso es distinto a que sean intercambiables y que yo pueda hacer lo que quiera con ellas la fecundación es siempre orgánica espontánea lo diría es natural no puede ser forzada no puede ser forzada yo queriendo meter ahí cosas para que suenen igual cuando son distintas por eso el estudio es tan importante para profundizar pero repito si fueran parciales entonces efectivamente sería irrelevante cuál camino sigues pero no aquí lo que nos propone es entender cada una de las manifestaciones como plenas pero en esa plenitud no agotan al misterio y lo voy a decir en términos cristianos se habla se habla que es distinto decir que Dios que Jesús es totalmente Dios a decir que Jesús es todo Dios y también por ahí lo va a mencionar Meloni ¿no? en otras palabras decir que Jesús es totalmente Dios es que todo en Jesús es Dios Jesús es la manifestación de lo divino del misterio para la experiencia cristiana pero Jesús no agota al padre al padre madre y no no en el sentido de de digamos que no podamos acceder a través de Jesús a la totalidad del padre madre por supuesto que sí pero también es es asumir que las otras manifestaciones son también plenamente lo que son ¿no? manifestaciones de ese misterio si diríamos que Jesús es todo Dios entonces no habría Dios fuera de Jesús además de eso sería un cristomonismo un cristofascismo ¿no? que no era en ningún sentido ni el objetivo de Jesús ni tampoco de las primeras comunidades cristianas sino Jesús como la puerta del misterio entonces Jesús totalmente Dios pero no todo Dios y eso lo podemos aplicar a cada una de las tradiciones espirituales ¿no? que son manifestaciones plenas y no parciales pero que al mismo tiempo tampoco agota ese misterio pero que tampoco ese misterio es sin sus manifestaciones eso es importante también subrayar bueno voy a terminar este compartir pantalla se termina la presentación y también casi se termina mi batería una disculpa que bueno lo vimos a tiempo y entonces estamos ahora cerrando el video habiendo comentado y platicado el tercer círculo del esquema que nos comparte que nos hace partícipes Javier Meloni que hemos seguido hasta este momento y que personalmente pues cada vez voy encontrando más fascinación al respecto y mucha riqueza si bien también pues muchas posibilidades para cuestionar o entrar en diálogo respecto a estos planteamientos lo que sigue y solamente es como para dejarles animadas y animados a que esperen el próximo video dentro de un mes ya repito pueden buscar los anteriores los tres anteriores este es el cuarto repito ya tuvimos el video correspondiente al prólogo y a la introducción tenemos el video correspondiente al primer círculo otro video al segundo este es el del tercero y vamos a seguir ya casi casi con el cierre del libro que serían ya las últimas páginas ¿no? las últimas 100 páginas en donde vamos a complementar vamos a llegar al centro ¿no? el deus absconditus ¿no? el dios escondido así como las últimas reflexiones ¿no? las recapitulaciones finales y todo lo que nos va a ir proponiendo Javier Meloni ya como lo último ¿no? entonces nos queda un último video y pues es un gusto haber estado caminando con ustedes nos veríamos dentro de un mes con otro con el centro ya justamente que estén muy bien bendiciones les invitamos a que den like a esta a esta transmisión que que compartan el video que se suscriban a nuestro canal a que sigamos compartiendo estos materiales y para poderlo discutir y aprender en comunidad saludos y hasta la próxima